¿Qué bonito? Sí Espera, ve, está el tren ¿Qué? El tren Vamos a comprar chucherías Aquí andamos por las calles de acá ¿De dónde, Dani? ¿De dónde, Dani? ¿Qué? ¿Qué? Sueña despierto Aquí andamos por las calles de Oaxaca Por el mero downtown ¿Qué, Diego, Li? ¿Nos vamos a cortar el pelo o qué? ¿Por qué no, mi preciosa? Aquí ando con mi último primer bebé Mi último bebé Guzmillo, mami A ver si no los lleva el tren, tú Por esa relación incompleta Que siempre ha sido abierta Una pasión secreta Jugando siempre a las escondidas Y aunque duela aceptarlo Siempre será imposible Que voy a hacer Que voy a hacer